Mauro Piva, CEO de Laboratorios Nova, contó en diálogo con Radio Ibiza sobre el desarrollo, por parte de su empresa, de una enzima que va a ser utilizada en un test de detección rápida de COVID-19 que saldrá al público en los próximos días. La enzima, producida por un grupo de científicos argentinos, es parte fundamental de un kit de detección rápida que comercializará un start-up. Una enzima es una proteína que actúa en diferentes procesos catabólicos, en diferentes reacciones, facilitando cualquier tipo de reacción, o sea, acelerándola, mejorándola. En este caso, lo que hemos hecho nosotros, veníamos trabajando, esto ya lo habíamos informado, en el desarrollo de diferentes tipos de antivirales, o sea, al principio Nova descubre dos, a dos en realidad, a dos moléculas antivirales, hoy ya tenemos cinco moléculas antivirales que están ya siendo evaluadas tanto en Malbran como en Invirs, que son dos institutos justamente que se dedican a esto, a la evaluación de moléculas para uso farmacológico. Esto por una parte, por la otra, desde hace relativamente poco, hace un mes y medio, hemos firmado un contrato con una empresa, que es una start-up, una empresa constituida por un grupo de científicos, los cuales ellos han desarrollado una enzima justamente para ser utilizada en un test de detección ultra rápido, y nos han encomendado a nosotros producirla y ajustar el sistema de producción y de purificación de esta enzima. Entonces nosotros tomamos la aposta y empezamos con todo el proceso de desarrollo, y hoy por hoy estamos muy contentos porque ya hemos entregado el primer lote de esta enzima específica justamente para la detección de anticuerpos, para determinar la presencia de COVID. Así que va a ser un test de detección ultra rápido, o sea, y me refiero a ultra rápido porque se va a diferenciar de los otros test que hay en el mercado por la velocidad en la respuesta. Y bueno, esto se logra a partir, diría, del esfuerzo de dos empresas nacionales que han apostado a la biotecnología, y hoy por hoy estamos muy contentos de tener estos resultados. Para seguir aprendiendo un poco más sobre estas cuestiones tan complejas y aterrizándolas, ¿esta producción es una producción artificial o natural? Digo, esta enzima está en la naturaleza y ustedes la reproducen o hay que producirla artificialmente. No, en realidad esta enzima es una enzima por supuesto natural, este grupo, esta empresa, este grupo de científicos lo que ha hecho es la ha aislado y la ha modificado genéticamente. Nosotros lo que hacemos es disponer de plataformas microbianas, o sea, de microorganismos que producen justamente este tipo de enzimas. No solo producirlas, sino luego purificarlas, porque generalmente cuando vos encargás un microorganismo, producir una enzima en general produce un montón de moléculas diferentes, y lo que tenemos que hacer justamente después es poder purificar, es poder seleccionar esa enzima de todo el conjunto de moléculas diversas que justamente los microorganismos están produciendo. ¿Y con qué recursos humanos están trabajando? Digo, ¿qué se les necesita en este caso para poder hacer esto? Mira, en realidad nosotros estamos trabajando con un grupo de biotecnólogos que, bueno, que pertenece al equipo de NOVA. Son ocho biotecnólogos que vienen de cinco universidades diferentes, algunos con doctorados, algunos ex investigadores de CONICET, también con licenciados en química. O sea, es un grupo joven, pero con mucha experiencia en lo que es desarrollo y producción de proteínas. Pero estamos hablando en todo caso de talento argentino, 100% de cambio argentino. Sí, 100%, esto les podría decir, es un desarrollo local, o sea, es un desarrollo argentino. Muchas veces se toman desarrollos también extranjeros y aquí en Argentina se los trata de mejorar, eso también sucede, pero en este caso es un desarrollo 100% nacional. Y cuando hablamos de enviar un lote, a ver, también para dimensionarlo en términos prácticos, un lote de enzimas, ¿en qué se transporta? ¿Qué tamaño tiene, por ejemplo? Mirá, cuando hablamos de proveer de un lote, en este caso nosotros utilizamos fermentadores, donde justamente primero reproducimos microorganismos, generalmente son bacterias, o pueden ser pseudo-hongos también. Lo que hacemos es reproducimos estos microorganismos, luego lo que hacemos es romper su pared celular para extraer el contenido y dentro de ese contenido hay un montón de moléculas diferentes y lo que hacemos es seleccionamos la enzima, en este caso de interés, y luego la terminamos purificando. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de fermentadores de 50 litros, y lo que se hace es, una vez que se logra el producto final, o sea, la enzima ya purificada, se la transporta con cadena de frío, en este caso. Quiero también preguntarte a propósito de enzimas, si me había llegado el dato, y me dijeron preguntarle, si también están proveyendo enzimas a Seneca, a uno de los laboratorios que está desarrollando una vacuna, ¿cierto es así? No, no es así, o sea, nosotros desde hace poco hemos empezado a participar en la Cámara Argentina de Biotecnología, donde hay laboratorios como Vagó, como Roemers, el Grupo Insud, y hoy por hoy tenemos contacto directo con el dueño del Grupo Insud, que es Hugo Sigman, que es justamente el laboratorio encargado hoy por hoy en Argentina de producir la futura vacuna. O sea, justamente la semana pasada tuve un Zoom con Hugo, y me comentaba que la vacuna va a estar disponible para el primer mes del segundo trimestre el año que viene, están produciendo justamente una vacuna licenciada desde el laboratorio AstraZeneca, y también me comentó algunos pormenores muy interesantes con respecto a las vacunas que se han desarrollado en Europa, las vacunas que se están desarrollando en Estados Unidos, y la lucha de lobbies que hay entre Europa y Estados Unidos para salir con una vacuna lo antes posible, por supuesto. Pero en todo caso, digo, ¿la posibilidad de entrar a todo este mercado es hoy un poco lejana para ustedes o no? ¿Cómo lo ves? Mirá, nosotros, yo entiendo que ya estamos metidos dentro del mercado siendo proveedores, no directamente de vacunas, podemos llegar a ser proveedores de bioinnovaciones, que luego estas bioinnovaciones tienen que ser tomadas por laboratorios ya farmacéuticos para poder terminar, para poder culminar justamente de su desarrollo, básicamente haciendo pruebas clínicas. Nosotros, yo la considero hoy por hoy a Nova, un proveedor del mercado que puede llegar a aportar un grano de arena en este escenario tan complejo que es una pandemia tan, en realidad, tan importante y tan imprevisible, ¿no es cierto? Mauro, vos decís cuando te preguntaba por el recurso humano que estaban utilizando para el tema de las enzimas, también venía la pregunta relacionada si es fácil en la Argentina conseguir ese recurso humano, o si tienen problemas ustedes de repente cuando necesitan esa cosa tan específica de encontrarla en nuestro país. Mirá, en realidad, cuando decido armar este proyecto de biotecnología hace ya ocho años, lo que hice fue básicamente recorrer universidades, recorrer instituciones relacionadas con CONICET, y a partir de ahí fui seleccionando gente, pues hoy Argentina a nivel regional, me refiero a nivel Sudamérica, lidera desde el punto de vista de sus recursos humanos, yo diría desde el punto de vista de sus capacidades individuales. O sea, Argentina es un proveedor mundial con respecto a materia gris, podríamos decir, creo que está, diría, desaprovechado hoy por hoy. ¿Por qué? Porque entiendo que no hay un contacto muy fluido en general entre el mundo científico y la industria. Yo creo que eso es una cuestión que se debería mejorar, porque hay muchos conocimientos que se están hoy por hoy desperdiciando, que no se pueden bajar a la industria y generar el valor agregado correspondiente. Pero tenemos que estar orgullosos, en realidad los argentinos, de que tenemos científicos que estar a la altura de cualquier circunstancia.